Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día 4 de julio, jueves. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país, a las personas secuestradas y a las personas sin empleo que nos escuchan. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes, porque hoy sí que hay tema de fútbol, ¿oyó? Hay mucho tema de fútbol, muy buenas tardes para todos. Veo que añadió en la presentación de su saludo a los desempleados. ¿Usted cree que este programa solamente lo oyen los desempleados? No, lo oyen también los taxistas que están laborando en los buses, lo oyen en las oficinas. Y lo oyen los empleados, porque sé que con audífono en las oficinas ahí, ¿no? Contrabandean un poco el sonido. Pero el señor que me escribió desempleado me dijo, mire, la única compañía que yo tengo es este programa, y yo estoy sin trabajo. Alegre, salúdenme, que bueno, saludemos a todos los muchachos que están buscando empleo. Porque según el DANE, todavía hay desempleados en Colombia, señor. En todos los países del mundo hay desempleados, lo que pasa es que aquí no baja la tasa. Ah, no. Esa locomotora tampoco se puso en marcha. José Luis Díaz Granados dice, hombre, ¿no creen ustedes que la selección Colombia consiguió por fin gente para el mediocampo? Mire, ya tenemos a James Rodríguez a cuadrado, puede ser el pelado Quintero, hay un muchacho Montoya Muñoz, porque Magneli es un jugador de chispazos. Pero la conclusión del señor es que ya hay material en la zona de creación de fútbol, señor. Me parece interesante el concepto, y visto el nivel de ese muchacho Quintero, se le ahogó una cosa muy buena en el portón. El muchacho juega bien al fútbol, Hernando. Pero quiere que le diga una cosa. Ese pelado, le falta un poquitico más de movilidad, un poquitico más de ritmo, pero es inteligentísimo. Pero voy a decir una cosa. De esos muchachos de la selección Colombia, no creo que lleguen muchos. Estoy de acuerdo, no llegan muchos. Pero con que lleguen dos, nosotros nos podemos dar por bien servidos, y Quintero va a llegar. Ese no, ese ya llegó. Pero mire, es más, hoy en Portugal, el diario Oyogo de Portugal, lo tiene en la portada. Y dice, con un golazo, a pesar de que su equipo fue eliminado, Quintero está listo para enrolarse en el porto de Portugal. Y eso, como dicen en portugués, se fecha hoy o mañana. Sí, no, ese ya. Ahora, por ejemplo, no es por echarle vainas, pero el lateral Correa de Colombia, no le den tanto juego que no sabe. El hombre tuvo todo, y van para pasar al ataque y aclarar, y no pudo, no pudo. Entonces, y hay un momento. De alguna manera, Hernán, a mí me parece que en los 90 minutos, Colombia no fue superior a Corea. No, que va. No. Corea lo vi, muy buen equipo. No, no, está bien, pero digo yo. En fin, bueno, mire. Mire, escribe José Oñate, y dice, de los jugadores que llegaron de Newell's a la América, sale a relucir el Examérica de Cali, Alfredo Berti, quien será el represante del Tata Martín en Newell's, para mi gusto. El último mejor extranjero en jugar en la América fue Berti. Estamos de acuerdo con él. Alfredo Berti fue el mejor jugador extranjero, lejos, lejos, en un mediocampo que formó en la América con Leonel Álvarez. Y de Newell's all boys, vinieron, o vino a la América, un arquero gironasi, que no tapó mucho que digamos. Bueno, aquí Wilson Castaño, dice Iván, que él leyó una noticia de la Serie B de la Liga de Mato Grosso, que jugaban el Corumbaense y el Cocín, y que el partido terminó 23-1. Bueno, bueno, eso sí pues, y que goleadas. Mire, ha habido muchas goleadas en todos los niveles, y hay jugadores que se apuntaron en las grandes goleadas. El loquillo Ayrton, aquel que estuvo en Junior de Barranguilla, en un partido por allá en Río, una vez con Flamengo, creo que metió ocho goles. Y hubo un partido oficial, yo no recuerdo exactamente oficial, de Isla Salomón, por allá, contra Neoselanda, contra Nacoa, un partido que quedó 23-0. Ese es el récord, creo, de goleada a nivel mundial. Ya, bueno, sí. Santiago Díaz, desde Alicante, dice que vio la selección sub-20, que nunca le convenció, que le parecía que era Quintero y 10 más. Sí, sí. ¿Qué tal vez se salva a Sebastián Pérez? Sí, hola, y el arquero no agarró ni un tiro de pedantino. No. Bueno, pero si no los agarró Casillas, ¿por qué los tenía que agarrar? No, pero le digo, ya se volvió costumbre que los arqueros no agarren ninguna. No, 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 están jugando eso al fallo, ¿no? Aquí, sí. Al que se equivoque. Ah, sí, claro. Jorge Mejía, ayer nos acompañó, don Rafael Villegas, muy amable, me dijo que los alemanes han inventado lo de los preparadores de arqueros. Sin embargo, el Pato Fillol dijo esta semana que eso empezó con él. Lo del entrenador de arqueros, Iván, yo le voy a decir esto, yo lo vi trabajar. ¿Sabe quién trabajaba a Falcioni? ¿Quién? El médico Ochoa. Y no era propiamente el entrenador de arqueros. Ochoa trabajaba siempre a los porteros. Yo recuerdo cuando iba a cubrir los entrenamientos de millonarios por allá en el 72, y Ochoa trabajaba a Zenén y a Quintana. Exacto. Sí, y a Falcioni lo trabajó siempre, o sea, yo creo que ese puesto no lo inventaron, eso fue surgiendo, ¿no es cierto? Sí, pero después comenzaron a meterle, es que ese cuerpo técnico también se ha convertido, por ejemplo, como el de Colombia, necesita una buseta aparte para poderlo llevar. No, es que... Necesita un bus, un meter, un transmilenio. No, entonces ya hay preparador de arqueros, hay preparador de la defensa, hay psicólogo, hay preparador de delanteros. No. Pero mire, para ser consecuentes, esta semana me escribió un señor, y tiene razón, me dijo, la burocracia llegó al periodismo deportivo. Entonces me dice... ¿Por qué? Yo recordaba que cuando trabajaba Carlos Arturo Rueda, narraba él, tenía un comercial. Después estaba en rueda el comercial y apareció usted, echándome vainas. Después apareció el analista arbitral, después apareció el estadígrafo, después aparecieron los vestuarios, de manera que la burocracia va en todos los lados. Le contesté, señor, empleo ahí. ¿Qué hacemos? Oígame, Iván. Mauricio Aristizabal dice que tumbaron al Lacio con ese jugador Brian Perea. Sí, eso se dijo hace rato. Sí, yo creo que... Yo no sé quién quedó más tumbado. O el Sporting con el muchacho ese, Pipe Pérez, Pipe qué, Pipe Pardo, o el Lacio. No, qué horror. Vuelvo a decir... Pero bueno, felicitaciones a los empresarios. A los empresarios. A los par de huesos se llevaron. Claro, los empresarios son los felices. Hola, Hernán. Hernán Espinosa mandó una buena reflexión. Dice, mire, ya estamos terceros, ya literalmente dice... Ah, en la FIFA. Tercero en la clasificación de la FIFA. Hasta allá llega el número. España, 1532. Alemania, 1273. Colombia consiguió más cuatro. Subió al tercer lugar, 1206. Pasó a Argentina, que quedó con 1204. Quinta, Holanda. Sexta, Italia. Séptimo, Portugal. Octava, Croacia. Novena, Brasil. Décima, Bélgica. Y la reflexión que hace Hernán Espinosa es... Espero que se aproveche este orden de FIFA para contratar partidos contra equipos. Bueno, no sigamos jugando contra Honduras, Panamá, Nicaragua. Ese es un mensaje directo para los señores de la federación. Bueno, vamos a mostrar el equipo que es el tercero en el mundo en este momento contra selecciones de verdad. Contra equipitos y partiditos de Pipiripao en Miami. Y como a los de la federación les fascina solamente la plata, con ese tercer lugar ellos pueden ahora cobrar más. ¿Sí? Ofrecer la selección cobrando más. Si Brasil cobra un millón de dólares o lo que sea, pues Colombia, digamos que cobre, no sé, 100 mil, 200 mil, un poquito más. No, no, ya estamos para cobrar de 300. Bueno, por eso. El tercero del mundo tiene que cobrar de 300. A eso sí le pone cuidado, ya debe estar ahí feliz haciendo algunos. No, ¿y qué tal Ramón? Ramón que le encanta el billete y que anda pensando en sus multas los lunes por la mañana. Ahora pues como hombre de la federación, bueno, vamos a cobrar, vamos a cobrar. Sí, tienes razón. Bueno. Abraham Lacaz dice que hoy está cumpliendo 87 años Alfredo Di Stéfano. Como técnico fue campeón con Boqueri River, además con Valencia y Real Madrid. Hola Hernán, la historia de Di Stéfano a esta altura de su vida es muy complicada, ¿no? Ayer lo vi. En el tema sentimental. Póngale cuidado Iván, lo vi, hay una cadena de televisión española que se llama Antena... A3. Antena 3, sí. Y hay un programa que se llama Espejo Público. Sí. Pues lograron hacer una entrevista con la hija de Di Stéfano y con Di Stéfano. La hija, que entreabrió la puerta, no dejó entrar a los camarógrafos ni nada, dijo no, que su papá estaba bien, que estaba bien cuidado y tal. Me pareció que no estaba muy coherente el señor Di Stéfano, pero... La familia insiste... El señor tiene 87, Hernán... No, por eso, la familia insiste que lo están protegiendo, ¿no? Pero está abierto el debate. El señor tiene derecho a hacer lo que él quiera a la edad que tiene. Yo lo único que digo es que ese es un tema de plata. Punto. La familia, los hijos están pensando que se les van a llevar un billete largo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia. Eso no es cuestión sentimental. No. Alguien, Álvaro Martínez dice, de la sub-20, a mí me parece que los delanteros que llamaron lo llamaron por rosca. Qué falta de fundamentación. ¿Será que no hay más jugadores? Mire, le falta fundamentación a todos. Yo creo que los delanteros son flojos, porque por todas, flojongo, flojongo. Ese Gerson Vergara se comió una opción de gol, por mala definición. Esa es defensa. Por eso, bueno, pero, digo, no tienen definición, no trabajaron en eso, yo no sé. Sí, pero bueno. Yasmín Burgos hace una pregunta sobre cuál de los siguientes jugadores, Braille, consideran ustedes que tenía más potencia, potencia superior izquierda, y manda una muy buena lista. A ver. Rivelino, Eder, Branco, Roberto Carlos o Adriano. ¿Quién le pegaba más duro? Le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir, que están parejos. Eder, el puntero izquierdo del Mineiro, que ese sí era una bestia para pegarle a él. A él le pegaba durísimo. Uy, no, no. Y el otro Roberto Carlos, Iván. No, no, y Rivelino, a Rivelino le decían el cañón atómico. Sí, pero... Imagínense cómo le pegaría de duro. No, no, le pegaba de duro, pero me parece que era más fino, tenía más estilo. Pero es que ese Eder sí era... Yo saco de la lista a Branco y Adriano, y dejo a Rivelino, Eder y Roberto Carlos. Hombre, siquiera me daba esta oportunidad de contar una anécdota que tenía en mochilada y la leí a raíz de la visita de... Bueno, hubo un jugador uruguayo, Eber Revetria, que inclusive estuvo aquí en el Tolima. Ese muchacho jugó en Cruzeiro de Brasil. En la época que el fútbol de Minas era Atlético Mineiro con Reinaldo, y el Cruzeiro tenía a este Revetria. Y entonces los de Minas, los del Cruzeiro cantaron, tenemos nuestro Rey Betria, Noso Rey. Contaba él, este muchacho Revetria Iván, que en ese Cruzeiro estaba Nelinho. Y Nelinho le dijo un día, al gringo, porque ellos llaman a los extranjeros, le llaman gringos. Digo, gringo, usted póngase allá en el punto penal, que yo le tiro centros para que usted haga goles. Entonces, pues dicho y hecho, el hombre no sabía si no cabecear, y creo que así metió 24 goles. Y decía que ese Nelinho, Iván... Ese Nelinho le pegaba muy duro, ese Nelinho en el Campeonato Mundial del 78 hizo un gol contra Italia de tiro libre. Ah, se lo hizo. Esa pelota hizo la cola de vaca, ese era el... así, así como hiciste la fola seca, que era el disparo de Iván, esta llamada la cola de vaca, porque era como una cola bajada y subía... Uy, yo recuerdo, ese gol lo tengo en la cabeza. Ese gol se lo hizo. ¿Cómo se llamaba? A Dinosov. A Dinosov, esa pelota fue un balazo. Bueno, pero este revete ya destacaba que este tipo le pegaba durísimo, pero tenía también esa curva que llamaba usted la cola de vaca. Ese Nelinho... Ahora, lo curioso en la vida de Nelinho es que él empieza a jugar fútbol profesional en Venezuela. Él sale de Minas Gerais a Venezuela, y de Venezuela, creo que fue Alan Suátegui, vuelve y es el gran jugador, el gran lateral que tuvo Brasil, ¿no? Bueno, señor, uno más si es tan amable. Osvaldo Andrés Hernández nos manda un largo correo, pero me parece interesante ya, sobre el tema a propósito de la serie ahora del pibe, del rincón de Bafa Austrino, lo que está haciendo Caracol Televisión. Dice, películas colombianas de fútbol, posición viciada en el 98. Así es. Un jugador del equipo ha vendido el partido de todos, sospechan de todos. Otra que se llama, golpe de estadio en el 98, un comando de la policía y un frente de la guerrilla hace un acuerdo de ciencia al fuego para el partido entre Argentina 0 y Colombia 5. Creo que ese de golpe de estadio es del maestro Dagoberto. De Dago, sí, creo que es de Dago. De Dago, de Dago. Sí, creo que ese es de Dago, como casi todo lo de Dago, bueno. Bueno, pena máxima, en el 2001, de Enrique Carriazzo y Robinson Díaz, dos hermanos atran de ir al estadio a ver un partido de la elección Colombia en pleno entero de su tía. Y la otra película colombiana se llama Cartas del Gordo, del 2006. Un jugador de fútbol con mucho futuro se retira por una nación y su amigo el gordo, a través de sus cartas, le da ánimos al jugador. Vea, el cine y el fútbol. Señor, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas. Como Super Heroes, que tiene más de 7.000 oficinas en toda Colombia. Anoche hubo fútbol de Copa Libertadores. Qué bueno es ese, señores. Es bueno, sí, pero me gusta la posición del técnico, este técnico Martino. Dijo, no, 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 esperemos. Sí, sí, vamos bien, estamos cerquitos, pero hay que ir allá, hay que ir allá, a Minas Gerais. Y los de Minas... Y allá es bravo. Exacto, los de Minas dicen, acá podemos voltear ese marcador. Ahora, muy bueno el par de jugadores que tienen el ataque, ese Maxi Rodríguez juega bien, y ese es Coco, le metió un gol de tiro libre. Es Coco es coja seria. Vimos tiro libre, el de Quintero y el de ese muchacho es Coco, qué bueno. Pero mire Iván, hay una... ¿Y qué tal en la Copa Confederación los goles de tiro libre? El que hizo Diamanti, el que hizo después el uruguayo Cavani, y el que había hecho Luis Suárez. No, hoy el tiro libre, si los árbitros hacen respetar la barrera, es un argumento de gol muy grande Hernán. Esa pelota va muy rápido. Es cierto. O la de buenas, Roldán, ¿no? El árbitro colombiano. Sí. Como elimina la selección colombiana, él puede quedarse por allá, tranquilo. Pues sí, no lo devuelve. Oígame, Hernán, pero volvamos a lo de Copa. ¿Usted sí cree que esté resuelto con el 2 a 0? No. Para ni... Yo sí creo. A mí me parece que ese Nielsen es un equipo muy serio, muy ordenado. No, está bien. Y que va a ser un parto para Mineiro hacerle dos goles. Tres goles, no creo. Pero, no, tres no. No, pero pueden forzar al punto penal, ¿no? Pero mire, Iván, una curiosidad... El 2 a 0 me parece un resultado peligroso. Póngale, claro. Es un resultado que le da gran ventaja al equipo que lo tiene. Mire, los dos locales, Olimpia y Nielsen, ganaron. Ambos ganaron 2 a 0. Ambos consiguieron los goles en el tramo final de los partidos. Para dar a entender que eran partidos teóricamente cerrados. Y como no estuvo ayer, sí, déjeme decirle, a mal que jugó Santa Fe, Dios mío. Y le puedo decir, un equipo que tiene un tiro al arco no puede ganar un partido. No puede ganar. Así de sencillo. Y sí, ya sé, yo también lo dije, mi compañero y mi amigo Bedoya, otra vez, volvió a caer en la trampa, en la irascibilidad. Ya, entonces Bedoya fue engañado. ¿Por qué? El pobre Bedoya engañado, él cae en la trampa. No, es que él cae en la trampa. Un corderito desgollado. No, Peláez, presentemos las cosas como son. No, es que él cayó en la trampa. Bedoya es un irresponsable. Sí, pero usted no me deja terminar. Él cayó en la trampa que él sabe. Hay partidos donde hay jugadores que él sabe que le reaccionan. Y fue y buscó a Salgueiro, y Salgueiro, claro, alguien dirá, bueno, echaron a Bedoya, pero también echaron a Salgueiro. Pues puede ser, porque de todas maneras el Santa Fe jugó muy mal, Iván. Eso sí, pues con o sin Bedoya. Le faltó jerarquía en el partido clave del semestre. Te puedas hacer todos los puntos que quieras, pero hay partidos que hay que jugar, y este no lo jugó. Y Santa Fe entró a pelearlo, a guerrearlo. Por eso. Y en la pelea y la guerra, gano limpia. Pero vea que curioso, estando ya clasificado para la final, porque ya sabía Santa Fe que estaba en la final, ¿no es cierto? Podía poner toda la batería en ese partido contra los paraguas. Y nada, la única tranquilidad que puede tener Santa Fe es que primero ese Salgueiro no va a jugar, y en segundo lugar Ferreira, uno que en el Cali no hizo nada, y que en ese Olimpia lleva cuatro goles en la Copa Libertadores, salió lesionado y venía de una lesión. Me parece que ese no viene en el partido de Bogotá. O sea que Olimpia no es que tenga un gran potencial ofensivo para el Campín. Olimpia es un equipo y me pipiripado. Es de su estilo de ellos. Olimpia no es un gran equipo, un equipo que no te hace estación intermedia, pasa de la defensa a la delantera tirando pelotazos. Bueno, ese es el fútbol paraguayo, ¿no? Ese es el de ellos. Le recordó la clásica paraguaya. Ese es el fútbol del Paraguay, exactamente. Eso no han cambiado. Pero el problema no es que ellos sean así. El problema es que Santa Fe tiene que volver a ser el equipo que ha logrado cosas importantes durante el semestre. Estoy de acuerdo. Pero bueno, tienen la oportunidad la próxima semana. Como la tiene también el Mineiro, ¿no? La prensa argentina estaba muy detrás de Ronaldinho, ¿no? Hizo algunas cositas y tal, pero no estuvo el hombre. ¿Con ese nivel no es Selección Brasil? No, ahí con el partido de ayer, no. No. Bueno. Lo que pasa es que Ronaldinho es un jugador extraño. De pronto en su casa se enloquece, te pinta, es de días, ¿no? Como todos los genios. Bueno, exacto. Esa es la esperanza que tienen en Minas, que el hombre se inspire ese día. Y bueno, una buena noticia me dio un amigo, Jorge Márquez, que lo visitó o habló con la... Sí, yo hablé de eso ayer, Hernán. Ah, bueno, qué bien. Con el caso del Caimanón. El tema del Caimanón. Bueno, esperamos que se acabe de recuperar y desde aquí tanto Peláez como yo le mandamos un gran abrazo. Un muy buen señor y un buen amigo. ¿Se acuerda que le decían el Caimán de Boedo? El Caimán de Boedo. Yo lo traté bastante. El Caimán Sánchez. Varios aguardienticos nos tomamos. El Caimano nos hemos tomado. Tipo muy querido. Hombre, Iván, permítame que está pendiente este mensaje. Caracol Radio. 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Señal satélite. Superastro. El astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio. El personaje astro del día. Anoche. Andrade, ¿cómo le pegaste de mal a ese penalti, hombre? A eso le pegó mal. Pero, ¿cómo le había pegado? Y vienen otros dos o tres remates. Pero no. Pero es que... Yo no entiendo. ¿Será que hay jugadores que se ator... Desde 30 metros, allá la pone, pero de 12... Se atortolan. Eso se asustan. Esa es una otra explicación. Sí. Cutu, cutu. En cambio, tengo que saludar a Valencia, quien critiqué, porque en el partido anterior al día noche, le había dado por patear todo el Nacional. Eso pateaba todo lo que encontraba. Y le pegaba mal y no hizo nada. Uy, pero ayer, ¿cómo le pegó? Uy, ayer sí le metió un tiro libre espectacular. Hola Hernán, debe ser muy duro para un técnico como el profesor Bernal, que logra empatar ese partido, que lo dejaba con vida a dos minutos y después en el cobro viene y le ganan. Uy, el pobre cacique debe estar que... Pero sabe que, bueno, Itagüí tiene que cerrar en Ibagué, ¿no? Ese grupo está vivo. Sí, ya ve que sí. Ahora... Y le clasificó a Itagüí, resulta que Itagüí va y le gana a Tolima, Itagüí queda con nueve. Momentico, Itagüí queda con nueve. Y Nacional y Pasto empatan entre Itagüí. Momentico, Itagüí quedaría con nueve, Tolima se quedaría con ocho. Usted dice que Nacional y Pasto empatan, se quedan con ocho entre Itagüí. Es una posibilidad. Yo le clasifico a... Si entra Itagüí, entran todos. Ahora, el único que depende de sí mismo es el Tolima. Es cierto. Y solamente tiene una opción, ganar. Y en este caso, póngale cuidado cómo es la vida, en este caso no se puede dar el... No se aplica el gol... ¿Cómo se llama? El gol invisible, ese, el punto invisible. No. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma, excepto... No, no hay forma. Nacional gana hace diez puntos, no necesita a nadie. Y los otros no llegan a diez. Si Pasto gana hace diez puntos, no necesita. No, pero es que Nacional y Pasto juegan entre ellos. Sí, sí, no, 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 no hay, ahí no hay posibilidad. No hay posibilidad. Matemática. Pero, bueno... Y Tolima depende de sí mismo. Sí. Y Nacional depende de ganarle a Pasto. Sí. Y que pierda a Tolima. Y que pierda, o empate Tolima, porque si Tolima empata... Sí. Hace nueve y Nacional gana hace diez. Hace diez. No, por eso estamos... Hombre, pero es que en este retazo de campeonato, hoy tenemos fútbol, Iván. ¿Sabía usted? Sí, una cosa muy rara. Yo no sé por qué adelantaron el millonario Once Caldas. Sí. Para que el millonario pueda hacer los partiditos de media temporada que se inventaron. Ah, sí. Que abobadas. Sí, se inventaron partidos de ahí de... Sí. Se lo aporta un equipo en vacaciones que el otro. Ya es una cosa poco seria. Bueno, Once Caldas millonario, entonces juegan esta noche a las siete y cuarenta y cinco. No se lo pierda porque es el último partido, supuestamente, de Pedro Franco con el equipo azul. Bueno. Bueno, hay una noticia. Si Santa Fe pasa a la final de la Copa Libertadores... Sí. ...las finales serán el domingo catorce y el domingo veintiuno. ¿Las finales del campeonato colombiano? Sí, las finales del campeonato colombiano. Sí, y el campeonato comienza el veintiocho. El segundo torneo. Muy bien. Si Santa Fe no pasa, la final es el domingo catorce y el miércoles diecisiete. Ah, ya. Anticipan un poquitico. Santa Fe juega a propósito por el campeonato el sábado, ¿no? Contra el Deportivo Cali en Bogotá. Sí. Partido que ya... Ya está clasificado, creo que va con el equipo B. Yo también creo que lo van a... Sí, porque el otro equipo se prepara para el martes. No, pueden poner a Bedoya. Porque se va a empezar otra vez. Y va a jugar Centurión. Y va a jugar Centurión. No, muy bien. Bueno. Y va aquí por Bedoya, Centurión, muy bueno. La fecha... El domingo no tenemos fútbol. El fútbol es a cinco. Humberto Mendoza, aburrido de chupar banco, se volvió para el Envigado. No, pero... Se ha debido llegar aquí. Mire, aquí ha pasado un caso un poquito desapercibido. Resulta que el Medellín consiguió que le prestaran los muchachos de Envigado a Julián Mejía. Que es muy buen jugador. Pero queremos comentar esto, Iván. No hay derecho a que ese muchacho lo tuvieron seis meses sin poder jugar en Argentina. Parado. Porque no tenía documentos que no habían legalizado. ¿Cómo mandaron un muchacho así, hombre? No. Le frustraron la carrera a ese, que es un gran jugador, durante seis meses. Y ahí hubo algo extraño en esa operación. Ahí hubo algún empresario que quiso quedar con un billete o algún directivo que le metió la mano. Pero eso fue muy extraño. Eso nunca se ha contado la verdad. Estoy de acuerdo. Y otro detalle. Perdió seis meses de fútbol. Y ahí sí, como dice el cuento, vamos a ver cómo está de ritmo. Pero, ¿cómo perjudican a un jugador? El muchacho jugaba muy bien, Hernán. Pues jugaba. A mí me preguntó Gustavo Alfaro, cuando fui al partido de la elección colombia, me dijo que hay buenos por allá. Y le dije, ese es Julián Mejía, lo tiene usted aquí. Ese es Julián Mejía, ese es más que Carbonero, le dije. Porque creo que es más que Carbonero. Pues, sí. No sé. Sí. Para mí, sí. Pero, la ventaja que tiene Carbonero. Para mí, Hernán, ese es el jugador dándole ritmo. Ah, bueno, por eso, volvemos a lo mismo. Hay que darle ritmo. No, ahora, yo digo, pero, ¿cómo el envigado y el Medellín nos cuentan la verdad que fue lo que pasó? No, Medellín no tiene nada que ver. Es el envigado y los empresarios, Alejandro Hernández, que es el apoderado, a pesar de ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, y los señores de Tigre, y quien lo llevaron. Ahí hubo un enredo. Sí. Alguien se quiso quedar con un billete, el otro le puso bravo. Ahí hubo algo extraño. Sí, en todos los casos no podemos seguir, pues, feriando jugadores así, hombre. No. Bueno, pues, queda el Medellín, teóricamente, a propósito, con Julián Mejía. Sí, habría que hacer una pregunta. Pues, muchas gracias. Si a Giovanni le gustó o no le gustó, porque como el equipo lo quiere manejar Giovanni. No es que lo quiera manejar, señores, que es el líder en el campo. Y es el que dice, lo mismo que Riquelme. Sí, pero él es el líder en el campo, pero los que ponen las condiciones y los que pagan son los directivos, no Giovanni, para que le ponga condiciones a los directivos. Bueno. Pues son intransigentes y aburridoras. Entonces yo le digo, para su tranquilidad, que el medio campo del Medellín quedó muy bien. Queda Giovanni, queda Julián Mejía, y creo que se recuperó ese muchacho Arboleda, que ahora tiene una lesión seria. Sí. Ese puede ser. Y esperamos que alguno marque. Sí, pero mira, yo no sé, Bolillo Gómez, porque se pone las cosas que hay. En el Medellín hay que madurar mucho para tomar decisiones. Bolillo, quédate tranquilo, tómate el año sabático. Tranquilo, no te pongas a... Prácticamente le estás diciendo, Bolillo, busca oficio. Sí, sí, pues si no te pongas a decir que el Medellín, que hay que... Para tomar decisiones. Bolillo, no vengas con ese cuento. Bueno, mire. Digo, Hernán, oígame, Ryan Giggs, un veteranazo, fue nombrado por su técnico, asistente del cuerpo técnico. Digo, venga, me ayuda acá. Entonces él va a ser jugador y asistente del cuerpo técnico. Quiere decir, Hernán, que en el futuro del Manchester United, Ryan Giggs va a ser director técnico. Lo están formando. Lo están formando, y con la gran ventaja que tiene Iván, de tener a su maestro al lado, Alex Ferguson, ¿no? Sí. Es que cuántos años... Bueno, pero Ferguson ya no está. No, no, por eso, pero como Ferguson, ahora es que, no, no es manager, es que, tiene un cargo ahí en el... Es el que va a estar encima de todo. ¿Cómo le parece la de Leonardo? Este Leonardo el braillero, sí. Resulta que él va, empuja a un árbitro, lo manoteó, y entonces le meten nueve meses. Perfecto. El tribunal disciplinario. Se puso bravo, no, es mucho, apeló a la federación francesa, y la federación francesa le dijo, no, no es muy poquito, lleve trece. Allá se hizo. Fue por lano y salió trasquilado. No, perfecto. Hombre, a propósito, Medellín estuvo hasta último minuto candidatizada para los Juegos Olímpicos, ¿no? Ganó Buenos Aires. Ganó Buenos Aires, finalmente. Y quién estuvo por allá, el presidente, ¿no? Claro, él tenía que estar allá. Mala suerte, presidente. Bueno, el rollo, Iván, el rollo que aquí lo habíamos aireado y contado y nadie nos paró bolas. Eso de Messi se volvió una novela. Ahora resulta que en el partido de Lima, Messi sale en un momento determinado, pues, para tomar descanso. Y se da cuenta que del banco de suplentes habían echado a sus hermanos, habían echado a los hijos de Mario Yepes, y habían echado a otro. Y que esa determinación la había tomado Capello. Entonces el hombre ni se bañó, y lo que se fue directamente para el hotel, y les dijo a los empresarios, no va más ese cuento de Los Ángeles. Ese tipo de partidos hay que acabarlo. Eso de los amigos de los amigos, eso no más. Eso no es serio. La FIFA no puede seguir permitiendo una burla al fútbol serio y competitivo. Eso hay que acabarlo. Reglamentarlo. No, es que como me dijo el humorista nuestro de la Lucierra, cuando le pregunté el partido de Medellín, le dijo, oiga, pero en ese otro equipo estaban todos los del Medellín. Me dijo, sí, es que eran Messi los del Medellín. O sea, eso armaban y anunciaban una cantidad de jugadores y nunca llegaron. Es así, envergonzaron, se puede seguir patrocinando. Es un atraco a la gente, es un engaño. Y qué tal lo que nos cuentan, que un empresario vendió boletas para un almuerzo con Messi, que Messi iba a ficar autógrafo, y Messi ni fue al almuerzo. No, no, mejor dicho. Pero bueno, el mundo sigue siendo ingenuo. DMG, pirámides, los organizadores de los partidos de Messi. Ah no, Interbolsa. No. Miren, son los premios. Ay, qué mano de tumbadores. El Valle renovó a Claudio Pizarro. Pizarro tiene 281 partidos en la Bundesliga y ha marcado 112 goles. Vale la pena notar que el peruano tiene 34 años. Y hoy se confirmó. Higuaín va al Arsenal por 27 millones de euros. Y yo le tengo una... Esta sí es curiosa, Iván. Bueno, regresa a Peñarol de Montevideo como arquero titular Juan Castillo. Uno que estuvo en el Cali, después se fue para... Venía de Brasil mal, fue a Cali, fue a Chile, de Chile fue a México, estaba en Danubio. Y es tanta la pobreza de arqueros en Uruguay. Y no es un buen portero, Hernán. ¿Ah? Un portero bajito. No, por eso no. Entonces, no es el clásico estilo de arquero uruguayo. Entonces el hombre volvió a conseguir chafaina. Bueno, eso por el lado de Uruguay. Me gustó lo que dijo Paulinho. ¿Qué dijo? Dijo, ahora la llegada al Tottenham, dijo, seré el lámpar de los Spurs. Yo no sé si lo dijo, o si se lo inventó la prensa. Pero el tipo sí tiene físico para hacer el lámpar. El tipo tiene carrocería para hacerlo. Exactamente, el tipo sí tiene una suerte. Como dirían en Medellín, que arepa antioqueña es ese pasarela. ¿Cómo le parece que hay una oferta del Mónaco, eso es lo que él dice, del Mónaco por 14 millones de euros por Álvarez Balanta? Que hay una oferta de no sé quién, por ese funeral, 5 millones. Y fuera de eso le toca todavía, oiga bien, le toca todavía plata de la transferencia de Falcao al fútbol de Francia. O sea que el hombre, en cuestión de una semana, puede recaudar más de 20 millones de euros. ¿Cómo le parece? Eso sí es tener suerte o no. No digo lo que pienso porque para qué. ¿De qué? ¿Ah? Se cree que todo entra en la caja de River. Pues yo no sé, pero en el caso de... Francia, Uzbekistán... En el caso de... Irak... Vean, en el caso de millonarios, toda la plata de francos sí va a entrar a la caja de millonarios, señor. A la caja de millonarios. A la tesorería. No va a entrar a Interbolsa. No, señor, a la caja de millonarios, hombre. Francia, Uzbekistán... Sí. Irak contra Corea del Sur. Gana contra Chile. Y España-Uruguay. Dos equipos suramericanos están todavía entre los ocho en el campeonato mundial sub-20. Me gusta España en ese torneo. Juega bien. Bueno, señor, está pendiente este mensaje. Regresa el pulso del fútbol caracol. Iván, no hemos dicho, a Dorlan Pavón lo tienen como la gran figura en este momento del Monterrey. Va a formar pareja con el chileno Suazo. Y la gente en Monterrey creen que Pavón va a ser el jugador estrella de este año. Ojalá le vaya bien. Hombre, llega al fútbol profesional un nieto de Cruyff. Se llama Joshua Angoy Cruyff. Va a jugar en La Usana. Estaba en la B del Barcelona. Y el Milán, pensando en el futuro, abre mercado en Japón. Contrató a Honda. No, que juega bastante bien. Ese muchacho japonés está en el CSK Moscú y llega al Milán. Mourinho quiere al italiano de Rossi. Y el Mónaco va a firmar a Felipe Luis, lateral del Atlético de Madrid, por 25 millones de euros. Robinho descartó... No, Robinho descartó, no. No, Robinho negó haberle pedido al Santos salarios del orden de 200 y pico mil dólares mensuales. Que no, que no. Que él se queda por allá. Es como Cacá, Iván. Que él va a hablar con Ancelotti. Sí, pero la prensa española hoy, tres medios publican que cuando Cacá pidió ir al Manchester United o al Milán, Mourinho lo impidió. Y le dijo, tú solamente vas a China o a Rusia. Qué cosa tan brava, que fue esa esclavitud a esa altura de la vida. Sí, a mi María. Sí. Llega un jugador, Eguren, que lo conoce un uruguayo. Un uruguayo. Llega para firmar con el Palmeiras al Brasil, Eguren, que andaba... Publicó World Soccer, que es una revista inglesa. Sí. La selección ideal para ellos de todos los tiempos. Se la voy a leer. A ver. Yacin. Sí. Cafú. Sí. Bobby Moore. Beckenbauer. Ya. Y Paolo Maldini. Muy buena defensa. Ese, sí. Y de ahí para arriba, Cruyff, Zidane, Di Stefano, Maradona, Messi y Pelé. Nadie quita una pelota. Pero, ¿quién se las va a quitar si este tipo no le van a prestar a nadie? Imagínense. Yo sabía que me ibas a decir. Pues claro, Iván. Pero, Hernán, Cruyff, Zidane, Di Stefano, Maradona, Messi y Pelé no recuperan un balón. No, pero... Si no lo recuperas, ¿cómo jugás? El problema no es ese. El problema es que terminan peleando. Porque entonces Maradona no se la presta Messi. Messi no se la presta Maradona. Entonces, ese es el rollo. Pero, ¿quién les va a ir a... Pero, ¿qué banda, no? No. ¿Qué banda? Cruyff, Zidane, Di Stefano, Maradona, Messi y Pelé. Ahí tengo una duda. De la cancha para arriba. Ahí tengo una duda. Maldini no fue más marcador central o también ejerció como lateral. Su gran historia es como lateral izquierdo. En el final y en la selección. Ah, pues. Bueno, puede ser. ¿Usted recuerda a Benito Floro? Sí, un español, sí, señor Benito Floro. Uno que fue director técnico del Real Madrid. Del Real. Es el nuevo director técnico de Canadá. ¿Ah, sí? Sí. Benito Floro había estado dirigiendo el fútbol mexicano. Bueno, bueno, Iván. ¿Y cómo le parece que ese rollo de ese París-Saint-Germain, sí? La prensa española dice que Cavani va para el París. 63 millones de euros, la cláusula de recesión, y dicen que la va a pagar. Y otros dicen que Ibrahimovic se va de ahí. Yo no entiendo. No me parece extraño que Ibrahimovic se vaya porque con la vida de Ancelotti él quedó ahí medio mal parqueado. Él ha tenido diferencias con el jeque y al que lo sostenía era Ancelotti que lo quería mucho. Además, Ancelotti me parece que está pensando en que se lo quiere llevar. ¿Sí? ¿Usted se imagina a Ibrahimovic contra Cristiano Ronaldo en ese vestuario? Eso es como Neymar Messi. Eso termina mal. Sí, eso no se pudo poner a inventar. Bueno, pero... Es que, entre otras, ¿cuándo se cierra el libro? No, los movimientos de paz es cuando terminan en Europa. No, le falta mucho, Hernán. Eso es apenas está comenzando los culebrones de verano. Lo que falta por ver y oír. Que, por ejemplo, ahora la última película que se imitaron, yo le he contado y los oyentes lo conocen, que Tiago Alcántara, el hijo de Maciño, se quiere ir del Barcelona. Sí. Él tiene una cláusula de recesión muy alta, 90, pero en el contrato existía una cláusula en la que él tenía que jugar determinado número de minutos y de partidos como titular. No cumple el Barcelona, no lo utilizaron, entonces él quedó con una cláusula apenas de 18. Dicen que el Manchester United va a poner la plata sobre la mesa y se lo lleva a quien ya arregló. Bueno. Pero entonces, para evitar el tema, Barcelona está buscándole salidas, convenciéndolo y sabe. Y el Barcelona, para poder contratar a Tiago Silva, está hablando con el jefe catarí, el jefe de Catar, que es su patrocinador, para que hable con el primo, que es el dueño del Paris Saint-Germain. Y finalmente, finalmente le encuentro otro invento, la Recopa Sudamericana, Corintia le ganó 2-1 a Sao Paulo, un gol del peruano Paolo Guerrero. Señor, el tiempo nos dice que no más, que mañana, mañana invitemos a los oyentes para que nos acompañen aquí en El Pulso del Fútbol. Empleados y desempleados. Sí, en Caracol Radio, eso sí, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.